Hola, ¿qué tal? Muy buenas, un día más y además hoy, bueno hoy como siempre, día especial porque tengo a alguien muy especial al otro lado, lo tengo aquí, la tengo aquí esperando y bueno voy a ver si la veo ya, no me falláis ningún día, de verdad soy para hacer un monumento. Tengo que, un día me tengo que dedicar a hacer el directo con mis compis de todos los días, bueno vamos a ver si tengo por aquí ya, aquí la tengo a mi amiga Rocío y nada, ahora empezaremos a hablar de cositas, un día un poco triste, por lo que sabéis mucho, hola Rocío. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal corazón? Muchas gracias por estar aquí. Nada, a ti, ya lo sabes. Muchas gracias cariño. Bueno, le estaba diciendo a la gente que hoy, un día un poco especial, un día un poco triste por quien se ha ido, yo era una persona que admiraba mucho y es una penita que se vaya gente así, ¿verdad? Es demasiado, demasiado pena, además que yo cuando he escuchado la noticia no me lo he creído, porque tú sabes que como muchas veces a gente así tan conocida la quitan de en medio, como yo digo. Rocío, perdóname, es que hace un tiempo yo me creí, salió la noticia, la puso una amiga, puso una amiga que Pau Donés había muerto y yo, bueno pues di por hecho que era así y bueno y escribí una despedida cariñosa manifestando mi admiración. Luego me dijeron, tío, debería haber, y hoy yo lo he oído y digo, por favor, ojalá que sea verdad, que sea mentira, vamos, me refiero. Sí, 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 eso, ojalá que sea una broma aunque sea pesada, qué lástima. Además, qué manera más bonita de despedirse de su gente, ¿eh? Totalmente, totalmente, con un estrés de una canción preciosa además, ¿eh? Pero preciosa, cuando la vi me quedé como... Bueno, bueno Rocío, a ver una cosa, vamos a que la gente te conozca un poquito más, vamos a ver lo que podemos hacer, porque es que tu buen construcción, no me dejas tu biografía. Bueno, yo aquí, no, de hecho, esto, hay un secretismo. Mañana, mañana cuando madrugas vaya a tirar la basura, me coge a mí y me tira, me tiró. No, bueno, cuéntanos un poquito, bueno, naces en Linares, bueno, cuéntanos un poquito tu trayectoria, pues a nivel profesional o a nivel académico, que estudias y bueno, por dónde tiras hasta que aparte decides dedicarte a la música. Pues la historia es un poquito larga, pero bueno, yo te la resumo así, en plan, a lo bestia. Pues nada, lo de cantar me viene por la familia de mi padre, mi padre cantaba y mi abuelo, mis tías, mi padre no se dedicaba, pero mis tías sí. Entonces, pues más o menos viene de ahí, yo siempre lo había visto en casa, tocando la guitarra, aprendí sola a tocar, de hecho, en fin, un poquito de todo. Entonces, pues lo típico, te pones a estudiar, no le toma, la música no la toma mucho en cuenta, realmente, porque date cuenta que es algo que yo lo veía en casa como algo normal. Entonces no lo veía como manera de dedicarme a ello ni nada. Fue ya con 12, 14 años cuando dije, pues mira, voy a probarme y prácticamente fue así. Luego ya estudiando, lo tuve que dejar por problemas que tú ya sabes de salud. Podría retomar muy tarde los estudios y bueno, ya tengo toda la vida un poquito ya encauzada por fin. Bueno, ahora hablaremos también un poquito de eso, de esos problemas que hay, porque creo que viene bien que comentemos esas cosas. Pero bueno, tú, el primer recuerdo que tienes, recuerdas tú cuál fue cantando o si es demasiado pronto a lo mejor, si tienes recuerdos ya con tu primera guitarra, ¿cuáles son tus primeros recuerdos de esto? Los primeros recuerdos fueron con guitarra, porque yo nunca me había atrevido a cantar y fue con la guitarra. Y siempre lo hacía, y cuando por fin me atreví a cantar, yo siempre lo hacía detrás de una puerta, en la habitación, nunca dejaba que me vieran. Yo me escondía y que no veía a nadie, que me moría de la vergüenza. Y pasé de un día ahí, decir, pues yo quiero intentar cantar. Y bajé a las fiestas de allí, del barrio donde yo vivía con mi madre y tal, y dije, pues yo puedo subirme ahí a cantar. Y me dijeron que sí, y ahí que me subí. Y me invitaron ya el resto de las noches también. O sea, que fue de pasar de detrás de una puerta al otro. O sea, la transición fue brutal, porque... Pero, mira, quizás fue una especie de terapia, ¿no? De vencer la tienda a... Sí, fue grata porque desde entonces yo me di cuenta de que cuanta menos gente hay, más vergüenza me da. O sea, que voy a la inversa. Que hay muchísima gente, yo estoy tan pancha, súper bien. Que hay muy poquita gente, yo ya me vengo abajo, me da vergüenza. ¿Qué te iba a decir? Bueno, ¿cómo resultó esa noche? ¿Bien? Súper bien, súper bien. Sí, 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 sí. Muy bien. Me invitaron para el resto, para los demás barrios, en fin. Lo sabes. Muy bien. Rocío, en tu caso, ¿quién te suele visitar antes? ¿La letra o la música? ¿La melodía? La música. Sí. Normalmente es la música, sí. Pero también te digo una cosa, tampoco he llegado como un orden... Ya. ...muy preestablecido. Porque muchas veces te viene una letra y de repente la música viene detrás sola. Que tampoco, no sé, no soy yo muy organizada, como habrá podido comprobar. No, ni... Pero yo te digo una cosa, yo soy yo un poco así también. Pero a la hora de componer también eres un poco por impulso. O tú tienes tu rutina cuando te lo permite tu trabajo de... No. Yo es por impulso. Te viene algo y es cuando lo... Yo me vine a mi trabajo a las 5 de la mañana y me tengo que levantar a escribirla porque se me va y cosas así. Yo es por impulso. Rocío, tú eres técnico en enfermería y en farmacia, ¿no? En enfermería y en farmacia. Y actualmente trabajas en... En técnico de enfermería. Vale. Estaba en un centro de salud. Vale. Tú has vivido un poquito todo lo que tenemos ahora encima, ¿no? Un poquito, pero días. Solo días porque resultó que estuve en contacto con un positivo. Estuve con los síntomas y tal. Estaba un poquito regular. Y de hecho no ando muy allá. Me he quedado, como yo digo, medio toca del ala. Y nada, me mataron para casa por el riesgo y sigo en casa. Vale. Y tu experiencia, de todas formas, durante el poquito tiempo que has estado, ¿nos podrías contar algo de lo que has visto? Si es que has visto algo de... He visto poco. Sobre todo si he tenido experiencias, a lo mejor que me han contado compañeros que han tenido ellos, que la verdad que me gustaría compartir una contigo para que la gente sea un poco consciente de lo que hay entre manos. Porque creo que por los medios de comunicación salen muchas cosas, pero no realmente las historias más de cerca, que son las que a lo mejor a la gente le conciencian un poco más. Me contaba un compañero de que acababan de sacar de UCI después de cincuenta y tantos días a una muchacha no muy mayor. Y estuvo a punto de morirse y tal. Y no paraba de llorar, emocionada. Entonces le preguntaban qué le pasaba, que ya estaba bien, que se tranquilizara. Y entonces la muchacha cuando pudo hablar dijo, es que antes de entrar yo aquí, se murió mi madre y mi marido por el coronavirus. Entonces era como... Claro, la gente que no es consciente, es que se están muriendo familias enteras. Pero así, no tenían síntomas ni tenían otros problemas de salud ni nada. Entonces es que hay que concienciar un poquito a la gente, que realmente hay gente que está más delicado. Y el que yo lleve la mascarilla te estoy protegiendo a ti. Es que es a la inversa. Entonces, por favor, que se la pongan. Porque es que para mí es una putada hablando mal. No, no, es que así. De hecho, yo hoy he visto... No sé si... Sí, hoy. Iba con el coche y he visto a una amigueta que no le he podido decir nada. Pero lo ves andando tan pancho. Y dices, por favor, no, tío. Respeta a los demás. Yo necesito que te la pongas, claro. Rocío, ¿tú de qué manera te motivas peleando? Por lo que es tu sueño, por lo que a ti te enriquece por dentro que es cantar. Porque fácil no lo tenéis los cantantes y en tu caso pues tampoco. Entonces, auténtico amor a lo que haces. Porque, bueno, las recompensas son algún concierto, pero a base de mucha pelea, ¿no? Sí, mucha pelea. ¿Sabes qué pasa? Que yo creo que realmente cuando te gusta algo no vas buscando más allá. Entonces vas disfrutando de lo que haces, lo que venga bien y lo que no, pues no. Simplemente eso yo creo. Entonces la motivación es esa, que te gusta lo que haces y lo haces. En fin, que llega algo como ha llegado en otro momento, pues bienvenido, que se va. Pues adiós. Adiós por la manita. Pero eso no te va a impedir que tú sigas haciendo lo que te apetece, lo que te gusta. Pues Rocío, como además la tienes en la mano, yo creo que lo suyo sería que nos regalaras ya, nos hicieras el primer regalito. No sé si... Porque tienes dos discos en el mercado, ¿no? Tengo tres. Porque uno fue un poquito menos comercial, pero sí, tres. También hice una colaboración con un disco que se llama Sevillanía. Sevillanía, sí. Que estuve en el corte inglés, con colaboración con Sandra Carrasco, con José Manuel Soto, Los Morancos. Una colaboración preciosa con Siempre Así. Vamos, que el segundo disco mío, 104, que se llama Soto en Radio Oled. Por eso te digo que tuve mis momentitos, pero luego no. Sí, luego no. Bueno, yo creo que esto... Mira, yo últimamente hablo mucho del mindfulness, que es que hay que, en último caso, hay que tener la mente ocupada en lo que está pasando ahora. Y ya está. El disfrutar el momento, el carpe diem. Sí, pues de tu primera época, de tu primer disco, de tus comienzos, lo que tú quieras regalarnos. Pues a ver, tengo por aquí una canción lentita, pero muy bonita, que me pidieron que compusiera para dos amigas. Y esta canción siempre me la suelen pedir mucho en los conciertos, que se llama Luna Encarcelada. Falta un trocito, ¿vale? Muy bien. Hoy volví a sentirte, simplemente tuve ganas de vivirte, simplificas toda mi vida en un sueño. Prisionera de todo, prisionera de todos tus pensamientos, dueña de todas mis cosas, Luna Encarcelada. Testigo de la luz que tiene tu mirada. Protagonista de una historia de princesa, de esas que nadie puede estropearle su final feliz. Y yo, que muero por estar a tu lado, prometo no dejarte nunca ir, solo te pido que confieses en mí. Y no, que no te importe nada, mi dulce niña y hadas, mientras dure la magia. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla, Rocío! Tienes por aquí una chica que, fíjate, tiene además el mismo apellido que tú, que dice algo así como... Pero ¿cómo canta mi hermana? ¡Qué bonito lo haces! ¡Qué bonito lo haces, cariño mío! ¡Merche! ¡Merche! ¡Merche te está poniendo ahora corazoncito! Rocío, una cosa, por cierto. Me comenta la gente que destella mucho la ventana que tiene detrás. Efectivamente, haces como un poquito de... Ahí, 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 perfecto, magnífico. Ya está, perfecto. ¡Perfecto! Sí. Cuéntanos un poquito. Esto, entonces, fue una composición con motivo de... ¿O inspirada en qué? Con motivo de una historia de una relación de dos chicas que quería que una quería regalarle la canción a su pareja y con ese motivo. ¡Qué guay! Tú, normalmente, cuando compones, ¿tienes algún, por así decirlo, algún tic que te haga activarte? ¿Hay algunas cosas que te motiven más que otras a la hora de componer? Pues, ¿sabes qué pasa? El tic es un poquito la motivación, un poquito rara. Normalmente, hay cantautores, tú sabes que le dicen que son un poquito muy tristes, muy... Pero es que, realmente, cuando más se motivan cantautores es cuando tienen una época un poquito más... Un poquito más baja. Hay veces que no, que te sale cuando estás de lo más feliz del mundo. Yo ahora estoy de lo más feliz del mundo y me ha salido una canción preciosa y me entiendes. Entonces, es que según, según. Pero por norma general, cuando compones, está a lo mejor en hora un poquito baja. También es verdad que no siempre compones por vivencias tuyas, compones por cosas que te pida alguien o gente a tu alrededor, ¿sabes? Si te pasa algo, ten cuidado. Rocío, imagino que, aunque tengas mucha relación con las personas que, como has dicho, te piden que compongas algo, por lógica, será más fácil componer cuando es algo que se refiere a ti, ¿no? Sí, es más fácil. Claro, te sale mucho más natural, realmente, que si tienes que pensar en otra persona o pensar en algo que te inventes o que pueda pasar. Entonces, es mucho más natural lo otro. Y, por así decirlo también, el tema principal de tus canciones, como de la mayoría de los cantantes, imagino que será el amor. Sí, siempre suele ser, sí. Es lo que mueve el mundo, realmente. Ya, pero volviendo a lo de antes, ¿es más fácil componer cuando uno está enamorado o, aunque a uno le pese, fluye más la inspiración cuando uno ha sufrido un desamor? Pues, no es que fluya ni más ni menos, simplemente fluye para una parte o para otra. Según cómo estés, pues te fluyen canciones más, decir, me voy a cortar las venas un poquito. Y cuando estás feliz, pues te las dejas largas, ¿sabes? Como, pues bien. Rocío, una cosa. Tú normalmente, tú trabajas, bueno, ahora quizás no, pero fundamentalmente trabajas en un ambiente que no es el más apropiado para... Porque, bueno, ves cosas que tienen sensibilidad y te afectan. Pero, ¿de alguna manera has aprovechado tu arte para ayudar a la gente, para motivarla? ¿No? Pues sí. Pues sí, ¿sabes qué pasa también? Porque, aparte de que, a ver, como todos los compañeros, pues ya te van conociendo, saben que te dedicas también a esto. Y ves a lo mejor cualquier enfermo o algo, y cántale algo. Y dices, ¿pero cómo le voy a cantar aquí? O a lo mejor te toca la noche y viva trabajado como siempre y canta allí algo. Es como todo. Siempre estás ahí motivando y haciendo canciones. También tengo una canción sobre, que compuse para los enfermos de fibromialgia, como ya sabes. Sí. Y nada, te vas haciendo un poquito. Has dicho, te toca trabajar en fin de año como siempre. O sea que tú, lo normal es que te toque trabajar en fin de año. Sí, últimamente llevo lo menos cuatro o cinco navidades que me toca, me toca. O sea que, si no tenemos suerte para la lotería, fíjate, no tienes tu suerte para... Este año he tenido suerte, este año he cogido plaza. El día cinco me dijeron que he cogido plaza. Entonces, a ver si puede ser y ya con plaza me dejan respirar este año o algo, no lo sé. O sea que, después de muchos años, tú ya tienes tu plaza fija. ¿En dónde? Sí. No lo sé todavía, todavía no lo sé. Vale. Ya queda la elección y tal, pero bueno, yo por lo menos ya he respirado de decir, mira, por fin. Si tú, si pudieras elegir, ¿dónde te quedarías? Porque yo he visto algunos comentarios tuyos en Facebook que tu experiencia en Granada, creo, ha sido bonita. Ha sido bonita, pero no va a ser aquí donde la voy a elegir. No. No. No, estoy pensando plenamente en otro sitio, sin duda. Vale. Tienes gente en otro sitio que te están esperando. Ay. Es que se están iluminados los ojillos. Ay, Calamá. ¿Cómo sabes? Eso es muy bonito, Rocío. Sí, digo. Voy a meter un poquillo el dedo. No, pero el amor es muy bonito, Rocío. ¿Tienes algo que hayas escrito pensando en esa persona? Sí. 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 ¿Y se puede oír? ¿Se puede oír? A ver, Rocío. Pues he hecho como una locura de composición, porque nunca había compuesto yo algo así. Pero digo, pues voy yo a probar a ver qué tal. Y entonces, pues compuse una canción, porque a mí los carnavales de Cádiz me gustan muchísimo, desde pequeña. Desde pequeña me sentaba a las rodillas de mi padre a ver todos los años la gran final del falla y eso no faltaba. Entonces, es algo que lo he tenido siempre muy presente. Y dije, pues voy a intentar hacer un paso doble de estos de carnaval. Me ha salido una canción mezclada, pero bueno, ahí está. Vamos a ver, ¿no? A ver. Esto no lo he cantado nunca, estreno, estreno, primitia. ¡Ay, qué guay! Vamos a ver. Lo que cuando tú me miras, cuando tú me besas, cuando me desarmas, salgo de puntillas y en aquella orilla. Dejo mi mundo parado y a la vez me envuelve con esa sonrisa. Que te lo harás, pero que me ha secuestrado el alma. La primera luna que me ha hecho. Ven y cuéntame lo nuestro. Necesito tu verdad y todo lo que tú me das. No sé mi corazón, esa llena de dolor, que en las calles lo grito, te muestras el olor. Tu bonita manera, esa calma bendita que me desea, que me encadena pa' toda la vida. Donde estaba mi amor, te buscaba sintomas, te busqué toda la vida, qué suerte por dios. Cállate y no te vas, yo me quedo tuera, la vida estena de aquí, no me muevo por mal que quieras. Te canto media, ¿vale? ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Pues de verdad que puede estar contenta la persona a la que la haya dedicado esta canción, porque qué cosa más bonita. Te están echando por aquí muchos piropos, porque además que lleve las pinceladitas de Kai, eso ya es redondito. ¿Has elegido además Kai por alguna razón o simplemente por la alegría de la música de carnaval? Como tú, ¿qué crees? Bueno, 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 no, yo es que, no, mira, no me gusta. No es mi estilo preguntar cosas demasiado personales, pero como te veo tan, Rocío, como te veo tan feliz, ay, perdóname. Todo, todo, todo va, todo va enlazado, tú sabes, todo va a la alegría de Kai y esas cosas. Sí, señor, además hay que disfrutar, hay que disfrutar estos momentos, porque son los más bonitos de una relación. Yo me alegro muchísimo. Además, fíjate que tú has dicho algo que sí se le achaca muchas veces a los cantautores, que es que cantautor va unido a llorera. Y dices, bueno, ¿por qué? Porque los sentimientos a veces no tienen por qué ser tristes, son bonitos, fíjate. ¿No? Claro, no sé. Supongo que a lo mejor es más fácil componer letras así más tristes. Es que no lo sé, la verdad, realmente. Porque, no sé, a mí esta letra me salió tan rápida como más, como otra, entonces no... Pero, Rocío, yo creo que tu estilo tira más hacia arriba que hacia abajo. Sí. Yo las canciones que más he oído tuyas, más veces he oído, son canciones que hablan de sentimiento, pues son canciones alegres, no son canciones... Tengo de todo, pero normalmente y sobre todo últimamente son siempre más para arriba, como tú dices. Últimamente. Qué bonito, de verdad, que ya todo lo que yo te quiero. Me encanta que estés feliz y que... Oye, ¿para cuándo sabrás algo de tu plaza, entonces? Pues no tengo ni idea, estoy desesperadita, la verdad, pero bueno, contenta a la vez. Quizás está influyendo un poquito el retraso en todo lo que tenemos ahora mismo, a lo mejor, ¿no? Sí, está, todo salió con un poquito más de retraso, se ha notado, vaya, que... Pero bueno, a ver, que también tenía que llegar, hice varias posiciones, la probé toda y como te piden más otro tipo de cosas, no solo la he probado, pues tenía que esperar y ya llegó por fin. Bueno, eso, Rocío, eso a lo mejor también te ayuda, porque fíjate, yo hay una cosa que me entorpece y al fin y al cabo creamos cada uno en lo suyo, pero a mí los momentos o las épocas de incertidumbre, de inestabilidad a este nivel, al nivel material, inevitablemente no somos máquinas, nos afectan. ¿Tú crees que ahora el hecho de emocionalmente estar tan maravillosamente como estar y encima ahora, dentro de poquito, tener tu plaza? ¿Eso puede suponer incluso que te líes a componer y saques dos, tres discos del tirón? Bueno, tampoco te he creado porque está la otra parte, ¿no? ¿Qué te digo? Pero sí, no, sí, me estoy liando mucho con esto, estoy como ahora más, se nota mucho que estás más contenta, que estás más, a pesar de la situación que estamos viviendo y que también ha sido dura, porque yo no he podido salir de aquí en tres meses, estoy por aquí ya que me subo por las paredes y esas cosas, ya voy saliendo con cuidado, con cautela, pero en fin, pero que se nota, se nota las buenas energías cuando están, cuando no, cuando... Es como que todo va en conjunto. Ya. Yo creo que es un conjunto de cosas que... Hablábamos hace... Ya, claro. Hace un momentito hablábamos de que habías compuesto algo durante esta etapa de confinamiento, ¿no? Justo la que te he cantado. Esa es la que has compuesto. Pues, Jamila, entonces has tenido un encierro. Yo es que pensaba, digo, ¿has compuesto algo mientras estás encerrada? Pues debe ser, nada, maravilloso. Sí, ha sido bien, sí. No me quejaré, me cierro bien. Por cambiar un poquito de tema, aunque sea cambiar mucho, hemos hablado por encima un poquito de un tema en el que, además, hace poquito estuvimos hablando de ti con la persona que a mí me llamó, que es la fibromialgia. Exacto. Entonces, es una historia que también de pelea por parte de los que padecéis fibromialgia, ¿no? Porque es como un poco tener que demostrar que estás malo. Claro, es como demostrarlo porque a simple vista se te ve bien y a la vez no quieres demostrarlo porque ya te pones entera de juicio porque estás bien. Es una enfermedad complicada porque es muy invisible, realmente. Es muy incapacitante pero muy invisible porque se te ve bien de aspecto. Pero, en tu caso, no sé si los síntomas varían mucho dependiendo de la persona, pero en tu caso, una crisis, un ataque, cuando tú tienes algo así, tú te levantas por la mañana o a lo largo del día, ¿cuáles son los síntomas? Pues mira, los síntomas, incluso sin crisis, cuando ya es con un brote o algo, ya es a lo bestia, pero te pongo el ejemplo que siempre se suele poner, es como si cuando tú tienes una gripe, los síntomas que tú tienes cuando tienes una gripe que te duele todo el cuerpo, que estás súper cansado y estás para morirte, pues como si los incentivas 10 veces más. Los pones 10 veces más y así es como te sientes a diario. Luego, también, otro de los síntomas es que a la hora de dormir tu cuerpo no repara, no llega a ese estado profundo del sueño en el reparador. Entonces, como si tú llevaras, pues yo llevo desde los 14 años, pues desde los 14 años a la edad que vengo ahora, pues sin dormir. Es como si no me hubiera costado nunca a descansar. Como si te quedas de pie en un sitio y esa es la sensación de agotamiento y dolor. Pero eso lo tienes, o sea, esa sensación la tienes a diario. A diario. O sea, tú te levantas con la sensación de que no has descansado. De que no he descansado, de que tengo un gripazo tremendo, que no me puedo mover, que me duele todo, que cómo tiro yo de la vida, cómo tiro yo de todo. Así es a diario. Luego tienes tu brota que ya no te puedes levantar directamente. O sea, sí. Y no hay... No hay... Sí. ¿Cómo? ¿Perdona? Que se te ve bien de aspecto, pero realmente por dentro estás como diciendo, joder, estoy fatal. Rocío, y no hay que tú sepas, que tengas conocimiento, una investigación firme sobre ese tipo de... Porque yo lo que sí tengo entendido es como que, bueno, las cosas afortunadamente ya no están tan mal como antes, porque por lo menos estamos olvidando ya el componente de la duda de los demás. Como que ya empiezo a aceptar, ¿no? Sí. O sea, ¿qué pasa? Que hay una enfermedad que también va a ligar mucho a... Porque hay mucha gente que lo asimila como algún trastorno depresivo o algo de... Y claro, realmente tú a lo mejor tienes depresión por cómo te sientes. No tienes depresión y luego te sientes así, a la inversa. Entonces lo que la gente tiene que tener claro. Evidentemente yo en esa situación, ¿cómo quieres que esté? ¿Voy a estar feliz? ¿Es que esperas? Entonces también va mucho la forma de ser que tú tengas, como te lo quieras tomar. Yo llegué a un momento en mi vida en que dije, vamos a ver, estoy en un sofá, no me puedo mover, no salgo, no hago nada porque estoy fatal. Un día probé a trabajar, a hacer esto, a hacer lo otro, a intentar estar contenta. ¿Cuál era la diferencia? Que tenía vida. El dolor y el cansancio, el mismo, el mismo. No era ni más ni menos, era lo mismo. Estando descansando, no, pues ¿qué dije? Pues voy a ser productiva, voy a arrancar y voy a hacer como que no me pasa nada. Me pregunta la gente cómo está, súper bien. Ya está. No va a dar explicaciones ni... No, también a base de desgraciadamente de sufrir todos los días, el cuerpo como que te acostumbra a ese malestar, ¿no? Sí, sí, parece raro, pero llega a acostumbrarte, llega a decir, bueno, ya está, es que esto es como todos los días. A lo mejor tú lo tienes y no te puedes levantar de la cama, pero yo como ya me he acostumbrado a hacer algo con él, pues ya está. Llega a acostumbrarte en cierta manera. Es complicado, pero bueno. Por aquí hay un comentario, acaban de decir ahora mismo, que las playas de CAI lo curan todo. Pone ahí, no sé quién lo ha puesto. ¿Quién lo ha puesto? No lo leo. Me imagino. Espérate, vamos a mirarlo por aquí, a ver. Wanderlust. ¡Flo! La playa de CAI lo curan todo. Y ha entrado, creo que es otra chica, porque no veo la foto, pero hay una chica que pone tupperware, que dice que no sabía que tú lo tenías y que ella también. Y que cuando tiene un... Que crees que te quieren morir. Totalmente. Igual que te dan la guía, por aquí la enhorabuena, por lo valiente que eres, porque no se te nota nada. Es que efectivamente, claro, es que... Claro, además esta enfermedad siempre es importante, lleva a otras enfermedades asociadas, además. No solo tiene esta enfermedad. No se sabe el por qué, pero siempre tiene alguna enfermedad asociada y normalmente suelen ser enfermedades graves, como lupus, o yo en mi caso soy trombofílica. O sea que tienes cosas que son también preocupantes y también de otros... Y porque me callo y no digo más, sino... No, pero es que fíjate, es un dilema, porque si intenta no dar a entender el dolor que tiene, porque no vayan a pensar que quieres dar lástima, lo que piensa es, bueno, si no se le nota es que no le dolerá tanto. Claro, es que es muy complicado. Sí, es muy complicado. Y aparte de que es una enfermedad que confunde muchas cosas, porque a mí, por ejemplo, yo tengo la trombofilia genético, pero yo no lo sabía. Y cuando a mí me dio trombo y estuve a punto de irme para... Mira, en eso lo compartimos. Sí, lo sé, lo sé. Pues imagínate que a mí me dio el dolor y yo pensaba que era de la fibromialgia. Estuve 10 días con el trombo ahí y hasta que la pierna no me iba a explotar, pues dije, uy, esto es raro ya, esto ya es raro. Creo que voy a ir por urgencia. Porque si no estaría todos los días en urgencia. El amigo me dice, cualquier dolorcito te voy a ir por urgencia. Digo, ¿me vengo todos los días? Claro, entonces pues no le hice caso. No le hice caso y de repente me encontré con todo eso y fue como, uh, ¿qué ha pasado aquí? Afortunadamente terminó la cosa medianamente bien, ¿no, Rocío? Sí. Sí, algunos nervios muertos por ahí. Dicen, uy, que pierdo, uy, que vuelco. Pero bien, no se nota. Rocío, el título de tu primer LP es... El primero se llama Despertar. Vale, es que de ese no tengo yo conocimiento. No, de ese no tengo conocimiento porque se acabó la tirada muy pronto. Fue medianamente bien, pero hace ya muchísimos años. Y realmente no sé ni siquiera si tengo yo un disco de ese. O sea, que tú fíjate. ¿Qué me dices? Y, oye, no has pensado nunca en... Si se acabó tan pronto, es que lo mismo iban bien las cosas. ¿No has pensado en volver a hacer una prueba, volver, no sé, por algún sentido a...? Lo que pasa es que las circunstancias no acompañaron. Las circunstancias económicamente y las circunstancias de vida no acompañaron. Nunca, nunca acompañaron. Estaban empezando ahí desde relativamente hace poco bien. Entonces, pues bueno, porque ya te digo, entre enfermedades familiares, la de una propia... Yo me dedicaba antes a trabajar... Yo limpiaba en el conservatorio de música. Que era como... No puedo. ¿Qué hago aquí limpiando? Si yo soy músico, por favor. Era como... Madre mía. Pero era lo que la vida me había dado, lo que ahora mismo podía hacer y ya está. Luego decidí salir de ahí, decidí estudiar. Entonces, pues las circunstancias van cambiando. Van luchando por decir, pues voy a cambiar la vida radical y ya está. Es que esto hay que cambiarlo. Y poco más. Y peleando... Eres una auténtica luchadora, tía. Y ahora a mi familia y a mis amigos les digo, pero ¿dónde está el truco? Porque ahora estoy como tan feliz con mi plaza, con mi pareja, con... Estoy como tan feliz. Y digo, ¿dónde está el truco? Me dicen, pero que no hay truco, que es lo normal. Y digo, pues no. Algo pasa. Algo va a pasar. No, no, no. Pero Rocío, mindfulness. Preocúpate de ahora y ya está. Ya está, fuera, fuera, fuera. Oye, que el truco lo mismo dura toda la vida ya. Toda la vida, ¿no? Que dure, que dure. Claro. Bueno, y después de despertar, entonces, Pino, el segundo es... El segundo es 104. Este fue el que estuvo sonando en Radiolet. Sí. Que pusieron una de las canciones en Radiolet durante un tiempecito. Pero bueno, sonó mucho en Radiolet, pero yo no trabajaba. Entonces, pues, dije... No me gusta. Yo no necesito trabajar. ¿Por qué el título de 104? Pues mira, el título de 104 fue curioso porque estuve en una de las actuaciones que tuve en Madrid, en la... ¿Dónde fue? En la... En el Rincón del Arte. En el Rincón del Arte estuve cantando y me hospedé en una habitación de hotel, que era la 104, y de ahí a las plantas de la madrugada me vino una idea y compuse una canción y... Y le puse ese nombre. Fíjate, yo no sé por qué. Yo pensaba que tu segundo disco era el otro. El que es... El de Mientras Fue de la Magia. El último, el tercero. Claro, pues, yo no sé por qué. Fíjate. Vale. Pues, del que tú quieras de los dos, yo creo que va tocando que nos cante algo. O de esos dos... ¿Alguna versión mía o alguna versión? Lo que tú quieras, Rocío. Voy a hacer una versión. Vale. ¿Vale? Perfecto. ¿Una versión de quién? A mí es que me gustan mucho las versiones porque sé que es raro, porque normalmente la gente suele cantar sus canciones, pero a mí me piden mucho las versiones también y a mí me gustan mucho y, no sé, digo, para las canciones propias están los discos, ¿no? Es como... ¿Y de qué? Me apetece más las versiones. ¿De qué nos vas a cantar? ¿De qué? ¿Versión de quién? Pues... Pues... ¿Una telearrebato? ¿O apetece? Perfecto, de mi amigo. ¿Ea? 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 ¿Ea, ea? ¿Ea, ea? ¿Ea de dónde será? Que se note caen, que se note caen, ea. Se note ahí, ea, ea, ea. Venga va. Aquí me tienes Besando tus heridas Tienes tuyas como mías Porque a mí también me duelen Aquí me tienes Buscando esa mirada, esa palabra Que aunque solo sea un poquito Pero algo te consuele Aquí me tienes Como un perro sentinela Siempre a la velita tuya A tu lado, nunca enfrente Aquí me tienes Subiendo cuando pienso en los idiotas Que hice los separados Y estaremos juntos Siempre, siempre Siempre Así que sécate esa lágrima Agárrate fuerte a mis brazos No te asustes No te asustes, te lo tengo Que yo te acento a los diagos Que tus valores son los míos Que tu alegría es mi alegría Que lloraré cuando tú llores Que iré cuando sonríe Ahí está Digo que mientras que te guste Vaya haciendo yo Mientras que no me falten los ratitos Esto Estoy feliz Desde luego Desde luego Rocío, una cosa Los discos Los que has sacado hasta ahora ¿Cómo los produces? Con tu empeño Y tu trabajo Y tu dinero Prácticamente Primero lo hice yo La producción y todo lo hice yo Y el último Sí que lo hizo un chico de Sevilla Que apostó por mí bastante Que se llama Jaime Y se portó bastante bien La verdad conmigo Y tuve la suerte De tener un disco Con unos profesionales tremendos En un estudio Donde graban profesionales Como la Copa de un Pino Y tuve la suerte De conocer a mucha gente importante Y la verdad Que fue un disco profesional Como los que El que más El que más Tuve desde los otros dos Siendo todo bastante Rocío Mira Intentando Conseguir Información tuya He rascado Y ha estado bien Porque he visto una cosa Que creo que hay que comentar Porque creo que es Otra de las cosas Por las que Eres digna de admiración Yo te admiro muchísimo Por muchas cosas Y por esto que voy a contar también Porque cuando uno pelea Por un sueño Tiene que pelear A tumba abierta En sitios más Adecuados Y en sitios menos Adecuados Yo he estado actuando En sitios donde Me han dado la espalda Mientras yo estaba Hace años Cuando empecé Pero Se han dado la vuelta Incluso han cerrado puertas Fíjate que bonito Entonces Un sitio como una boda A lo mejor Para tu estilo de música No sea el sitio No es que sea incómodo Pero no sea el sitio Más apropiado Pero tú Sin embargo Tú lo que quieres Es actuar Y ofrecer tu arte Y qué tal ¿Has tenido alguna experiencia En alguna boda? En la boda Todo bien Todo perfecto La verdad es que muy bien Vale, vale, vale Perfecto A las circunstancias Sí que es verdad Que tengo una anécdota Santi Que esto es para morirte De que canté una vez En un sitio surrealista Que yo creo que tú No has actuado En ningún sitio Tan surrealista Como yo canté Te lo juro Mira Resulta De que fui A las fiestas De un pueblo de Jaén Hace muchísimos años Que yo no me acuerdo El pueblo que era La verdad Me perdonen Si nos ven Pero vaya Es que fue muy surrealista Santi Resulta que era Un pueblo chiquitito Había una plaza Así en redondo Rodeada de casa Y era muy chiquitito Y estaba el escenario Ahí las fiestas Todo genial De repente Me subo a probar micro Y veo allí enfrente Y veo gente como llorando Y yo ¿Por qué llora esa gente? Llorando un montón Y miro la ventana Un ataúd Así puesto Y digo Hostia Y digo Mira Esto no puede ser verdad Digo Me acerqué al alcalde Y digo Mira usted Que estoy viendo ahí Si es un velatorio De un vecino Que se ha muerto De repente esta mañana Digo Pero vamos a ver Pero vaya a seguir Con las fiestas Y me dice Claro A las familiares No le importa Y digo Mira Yo me vengo mañana Que no pasa nada Yo te canto aquí mañana Gratis No pasa nada Yo no necesito Ni que me pague Ni nada Nada Pero es que me parece Un poco de mala educación Un poco Yo que sé Cantar aquí Flamenquito A la gente Palma esto Lo otro Y he muerto allí La gente velándolo Tú sabes que los pueblos Lo velan en las casas Todavía Pues nada Que nada Que tuve que cantar Santi La gente haciéndome palma Ole guapa esto Lo otro Y yo cantando Y miraba Y allí el muerto Los hijos vinieron A hacerme fotos Gracias Gracias Pero gracias ¿De qué? Pues los hijos No tanto Pero tenemos también Eso en común Porque a mí En mitad de una actuación Se me levantaron todos Para ir a dar El pésame Joder En un pueblo De la Alpujarra O sea que fíjate Nada mira Pues ya está Si Si pensáramos Con lógica La gente que es creyente Por ejemplo Cuando alguien se muere Piensa Que vas a un lugar mejor Por lo tanto Que es mejor Que celebrarlo Los ingreses Se celebran Sí, la gente me dio De la buena Desde luego Que gracias Gracias por cantar Y yo no lo entiendo Pero vale Bueno ya está Fue muy surrealista Santi Porque yo no podía Estar fuerte Claro Hombre Si tienes un poco De sensibilidad Y eso De empatía De respeto De saber A cómo No me sabe bien Pero vaya así Pues mira Batallita Yo siempre Yo siempre Suelo terminar Con un test Donde le pregunto A la gente Una cuanta cosita Bueno Sin importancia Algunas cosas Las cosas preferidas De Tu gusto Pero antes de eso Una última canción O un último cachito De lo que tú quieras De lo que te apetezca Una carnavalera Santi Venga Perfecto Venga Ay como los tira Kai Por Dios Ay que los tira Kai Santi Esperad Donde vamos a ir A parar Vamos a ver Esta Este paso doble Lo hizo El series de Cádiz Una chirigota Pero hicieron Un paso doble Precioso El series de Cádiz Uno de mis espectáculos Terminaba Con el pupurrí De los Aleluya Pues cógela Que es tuya Pues El pupurrí Que tenían Que hicieron Que era un coro Un coro gospel Fuera del series O sea que Ay que guay Buenísimo Bueno pero esto no es de risa Esta serie Es bonita Es bonita Venga A ver Lo mismo sale mal Y es fea Pero ahí va Loquito Por verte A mi vera Cariñito mío Mirando Para el cielo Suspiro Que tengo Una novia Señores Señores Que quita El sentido Poquita Y elegante Que no hay Que pase Por su verita Sin piro Sin piro Pear Con tanto Y tanto Arete Que esta bodita Hasta cuando la despeine Levanté Y me he enamorado Y me he enamorado Me he enamorado Yo me he enamorado De una gitanilla Bendición del cielo Que fue novia De un poeta Marinero Y me he enamorado Y me he enamorado Y me he enamorado Por robando Por robando Mejor Sí señor Mi prima Yo le digo Mi prima Carmen Aparicio Egea Que pone también Bonica La conoces Carmen Aparicio Bueno O sea que tiene aquí A toda la familia Y alguna Algunos amiguetes míos Por aquí Ostras Que vos más bonitas Bueno Pues si es que Que te van a decir Si es que es maravilloso Pues Rocío Yo tengo Lo primero Darte la gracia De verdad Corazón Porque Bueno Coincidimos muy poquito Yo de vez en cuando Te pongo cositas Por redes sociales Porque Yo imagino Que ya sabes Lo que te quiero Y lo que me alegro Cuando tienes Momentito así Que ves por redes Que la persona Está feliz Y dice Hay que Hay que Decirle que me alegro mucho Y Y me gustaría terminar Pues Con preguntas muy Tontitas Porque son preguntas Muy tontas Venga va Pero por Por ver un poquito Algunas cositas tuyas ¿Hay algún color Por ejemplo Que no te guste Que digas Este color Que no me guste No me gustan todos Todos Me gustan todos En general Sí Hombre hay unos preferidos Tú sabes Pero Hasta los Hasta los foforitos ¿No? Sí, sí, sí Hasta los chillones Vale, vale Es que Yo no me gustan Los foforitos Porque son los que Se pone La gente que va corriendo Y como a mí Corre no me gusta No me gusta Te cobardes ¿No? Rocío Un sueño cumplido Sueño cumplido Pues lo acabo de cumplir Con tener una estabilidad Con mi trabajo Y en la vida personal Y en seguir cantando En donde sea En mi casa En mi casa O que sea Ese es mi sueño En verdad Soy sencillita No, pero es que a veces En las cosas más sencillas De la vida Está lo bonito Y no hay que Complicarse mucho Y de todas formas Un sueño por cumplir Rocío Un sueño por cumplir Pues la verdad Es que no lo sé A lo mejor Hacer alguna colaboración Con algún cantante Ahí Reconocido Tipo Vanessa Martín Tipo Pastor Assole Alejandro Sanz No sé Algo así Bueno Y por qué no pensar En que Un sueño cumplido Puede ser Que alguien Algún día Dese Que seas tú La persona Que Que haga un concierto Y ellos puedan actuar Porque piensa Lo grande Eso es complicado Santi Eso me ha pasado el arroz Eso me ha pasado ¿Por qué? No Eso no es así Tú nunca sabes Dónde va a estar Tu momento No lo sabes nunca Rocío No La verdad es que no Las vidas se han cargado De los metros De luego Vaya Pablo Alborán Estaba cantando en la calle Imanol Arias Dormía en el metro Y un buen día Alguien le dio una oportunidad Además Yo a Imanol Claro Yo a Imanol Arias Se lo pregunté un día Nos vimos en Zara Y le pregunté Imanol Porque sabes tú Que hay muchas Leyendas sobre esto Y me dijo Sí, sí Yo dormía en el metro Está tu momento Y está Lo mismo No llega O sea Pero que no piense eso Ni mucho menos Rocío ¿Alguien con quien te gustaría Compartir una cena? ¿En este justo momento? ¿Yo? Con mi pareja Sin duda Vale Vale Y Ya te he dicho Estoy sin duda ¿Eh? Sí, sí, sí No Y si Y si fuera alguien Con el que Que tú Miras mucho Y quisieras Pues conocerlo Personalmente O conocerla Personalmente Pues conocerle Personalmente Personalmente Así Me interesa Mucho Hombre Alejandro Sández Es un grande Desde luego Alguien así Alguien de los Grandes Grandes Porque por ejemplo Por curiosidad ¿A Vanessa La conoces? ¿A Vanessa Martín? Coincidí una vez Tengo una anécdota Con ella curiosa Me pasó hace muchos años Una anécdota curiosa Y es que estuvo Al principio En una gala De Andalucía Que se celebró En Córdoba Entonces pues conocía yo A un locutor De radio Y tal Y me llevó A conocerla Y cuando entré Al camerino Pues se quedó sorprendida Y me dice ¡Hala! Eres la niña de YouTube Y yo me quedé como ¿Hola? Sí Porque iba a conocerla Yo a ella Y se sorprendió Ella de conocerme A mí Y es como digo No puede ser verdad Yo me quedé ahí Impactada En ese momento De hecho creo que Hay por ahí una foto Que sale ella No sé quién sale Con la cara más De decir ¿Hola? Fue surrealista Para mí Porque claro Yo no era nadie Y nada Porque yo cantaba Sus versiones Y dice que La habían al principio De cuando ya empezó Que la habían parado Por Valencia Le había dicho un chico Que gracias a mí Había conocido sus canciones Entonces No sé Me conocía a través De la manera más tonta Y se acordó de mí Y a mí me impactó mucho Entonces no la conozco Pero me impactó eso Esa anécdota de decir Mira Qué bonito Qué guay Oye por cierto He visto también En YouTube Creo que en YouTube Que te ha sorprendido mucho El comentario que ha puesto Alguien que es bastante conocido Y que te ha alabado mucho ¿Quién es? Cuéntanos El bicho Miguel Campello Sí Me quedé impresionante Porque Me puso un comentario Y me quedé como Hola No me lo podía creer No sé Es como diciendo Esta persona Que es tan conocida Y tan Y tan buenísima Porque es buenísima A mí me encanta Es como Me ha escuchado Es como Para mí es como un logro Es como Madre mía Pero por eso te digo Que igual que simplemente Te ponen un comentario ¿Quién te dice a ti Que no llega el día En el que Alguien aparte del comentario Dice Oye esta chica ¿Por qué no ha Grabado un disco Producido Con todo lo que se me ¿Sabes? Por eso te digo Que Ya Nunca se sabe Es complicado Claro Pero bueno No sé Nunca es Nunca Vamos Nunca se sabe Igual que te he preguntado Con quién te iría a cenar O con quién te gustaría ¿Con qué tipo de personas No te irían nunca En la vida A cenar? Que no me iría nunca ¿Qué tipo de personas No van contigo? ¿Eh? A ver Hay muchos tipos de personas Que a lo mejor No No son muy afines A lo mejor a mí Muy Personas que son a lo mejor Muy escandalosas Muy Que quieren dar Aparentar lo que son Y no es necesario hacerlo No sé si me explico Perfectamente Pero yo soy Yo soy muy tolerante Yo respeto todo Que no me guste No quiero decir Que no me vaya nunca Estrenas con una persona Ni con tal Ni con cual Ni con No sé Yo creo que todo el mundo Tiene algo interesante Que aportar ¿Sabes? O que enseñar Tengo que decir Pues mira Esto no me gusta O sí Pues mira Pues a lo mejor Sí O no sé Qué lástima Que no sea todo el mundo Así Buf Droga yo cantaría Si todos fuéramos Si todos fuéramos Más tolerantes Y tuviéramos La cabecita Un poquito más abierta Hija mía Pero bueno Un poquito menos cuadrada ¿No? Sí 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 Rocío ¿Hay algún libro Que te haya llamado Especialmente la atención? ¿Que te haya gustado? ¿Algún libro? Pues Tengo muchos Y ahora tengo muchos También por leer Tengo una de Mónica Carrillo Por leer Que es antiguo Que no es de ahora Ahora han sacado mucho después Que es La luz de candela Que me lo han recomendado muchísimo Y es como este libro Todavía no he tenido tiempo De ponerme con él Y es como ¿Cuándo? ¿Cuándo? Y luego me llama mucho la atención Un libro que se llama La flor del desierto Que habla de De una modelo Que le hicieron una ablación Porque era una modelo africana Sí Sí Es precioso Ese libro Me impactó mucho Y me gustó bastante Además hay una película sobre Hicieron luego una película Y luego la vi después Y me gustó bastante Bueno Y si Cualquier libro que saque también Por ejemplo De poesía Sonia Jiménez Pues habrá que leer Hombre Eso ya me lo sé yo Tú sabes que Ya Ya lo sé Rocío ¿Alguna película Que sea especial para ti? Por cualquier sentido ¿Película? El diario de Noah El diario de Noah De Noah Es preciosa Porque es de Una historia de amor preciosa En la que Uno de ellos Acaba con Alzheimer Y acaba por Por olvidarse de su pareja Y su pareja va todos los días A recordarle quién es Entonces Es una cosa Me llega muy de cerca Y me gusta Me gusta muchísimo Esa película Porque por desgracia También convives Con el Alzheimer Conviví Mi padre Mi padre tuvo Alzheimer Durante muchísimos años Y él murió Después de Casi 20 años Con Alzheimer Y Sí Los cinco últimos años En precoma en cama O sea que Conviví Vale Luego mi tía Mi tía vive aún Su hermana Y también lo tiene O sea que Me toca Me toca de cerca Bueno hija mía Hay la tela Sí Eso lo trastocó todo En las familias Antes Lo trastocó Toda la vida Por eso No estudio Voy a trabajar No sé Trastocó todo Pero lo cierto Es que Vas peleando En mil frentes Distintos Sí 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 Como el príncipe Hay un videojuego Que es El príncipe No sé si elegís Todo eso Que lleva cuchillos Y va dando cuchillazos De bien por un lado Y tú igual Tú Para delante Para atrás Peleando Claro que sí Yo siempre tenía Yo siempre tenía Ahora más tranquilita Por eso digo Que dónde está el truco Es decir No Pues el truco Es muy fácil Que la balanza De vez en cuando Tiene que compensar Porque A todos nos toca Claro Ya tocaba Ya tocaba Rocío Aunque te pongan un compromiso Un cantante Un cantante favorito Una cantante Un cantante Me da igual O una canción favorita Canción favorita Uh canción Eso es complicado Santi Porque me gusta muchísimo Quitando Quitando las tuyas No son favoritas A mí me gusta mucho Antonio Orozco Antonio Orozco Me encanta También me gusta Es que Me gustan muchos estilos De música A mí lo mismo Me gusta Marilyn Manson Que me gusta Antonio Orozco Me gusta Miguel Pobeda Me acabas de dejar En la vida Me hubiera imaginado Que te gusta Marilyn Manson Sí 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 Eso por mi hermano El pequeño Me viene Que le encanta Y a mí me gusta También un montón Soy rara Me gusta todo tipo Para gusto Para gusto los colores Faltaría más Totalmente Irrespetable Por Dios Pero que no Es raro No te encajo yo Con Marilyn Manson Por ningún lado No No Yo siempre digo Que la música Bien hecha Me da igual el estilo Mientras que estoy bien hecha Marilyn Manson Es radical Es raro Pero está bien hecho Me gusta el estilo Vale Rocío ¿Cuál es tu comida preferida? Comida preferida ¿Tú me estás viendo? Comida Comida No La pasta me gusta muchísimo Y los boqueroncitos en vinagre O de estos Al limoncito en la playa En el chiringuito de la playa No Un boqueroncito en limón Sancho Y si me hace la boca No No Y a mí también Además fíjate Mira que me gusta Pero nunca digo Los boquerones en vinagre Cuando es de las cosas Que más me gusta Sí, sí, sí Rocío ¿Tienes alguna fobia? A la araña Simplemente a eso Yo te cojo Yo me cría en el campo Cojo cualquier bicho Me da igual Pero veo una araña Me pongo como a llorar Me da como ansiedad No sé porque Nunca me ha pasado nada Con ninguna No lo sé Bueno Nunca te pasó Que tú recuerdes Nunca te recuerdo Claro Algo me pasaría Claro Rocío Una virtud Que tú valores En las personas Algo que a ti Te llame la atención Cuando ves en una persona Algún valor humano Que te Que te produzca Especial sensación buena Pues la empatía Que tengan La gente que tiene empatía Por las otras personas Que les gusta Que ayudan O que se preocupan O que están ahí O me entiendes Sin Sin Nada a cambio Sin No sé Vale La empatía La empatía Algo Que no parezca Es que eres de palo Como yo digo Sí, es que hay gente Que lo vea Sí, desde luego Mucha Rocío ¿Qué defecto De los que tenemos Las personas ¿Hay algún defecto Que especialmente Te ponga los nervios Te enerve Porque digas Esto sí que no lo aguanto Es la falta de respeto La falta de respeto No 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 puedo No es que no No puedo con ella Una falta de respeto Es como Vamos a ver Con qué motivo Y por qué Y por ¿Sabes? Porque es que Aunque yo haya hecho Algún motivo Tú no tienes por qué Falta de respeto a nadie Es que vamos Me da igual el motivo Que yo te haya hecho Que no Falta de respeto No No entra en mí No me entra La cabeza No, yo es que creo Que eso no Se pierde toda la razón Cuando se empieza Claro Sí Llevas toda la razón Lo has dicho tú antes Aunque yo no estoy de acuerdo ¿Algo para lo que Se te ha hecho tarde, Jack? Pues tú sabes Yo pienso que Para la música, Santi No Bueno, pues entonces Esa pregunta Como si no te la hubiera hecho Porque ahí está Muy equivocada No, tío Queda mucho Por regalar De Rocío Llavero A los que te seguimos Bueno Rocío Nos quedan 20 segundos Así que tuyos son Para despedirte Uh ¿Cómo me despido? Pues Nada Que os doy la gracia Te doy la gracia a ti Sobre todo Que me ha encantado Que me ha encantado El ratito Lo pasa súper bien Súper bien Y no sé ¿Quieres que improvisemos Algo de paz? Si es que Se acaba esto Ya Te doy la gracia a ti